Los próximos 14 y 15 de mayo llega a México la tercera cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, una plataforma única que reunirá a los principales actores de la cadena de producción de envases plásticos en América Latina en torno al tema de la innovación en la industria. En nuestra más reciente edición presentaremos a los protagonistas de este importante evento, quienes compartirán sus conocimientos con los asistentes durante dos días. Los especialistas son Hernán Braverman, socio fundador de 3D Mash, agencia integral de 3D Branding, diseño gráfico y estructural de packaging, líder en América Latina. Braverman participará con las conferencias El poder de packaging y storytelling como estrategia para estrechar lazos con los consumidores y He visto el futuro del packaging y se llama realidad aumentada. Alejandro Naveda, docente, capacitador y asesor técnico comercial en la Asociación Peruana de la Industria Plástica API Plástica, con su conferencia Desarrollo de Envases que Afecten los Sentidos Más Allá de la Vista. Marcela Godoy, consultora y docente en gestión de la sustentabilidad, ecodiseño, consumo responsable y economía circular y co-creadora de la metodología de ecodiseño 3.0 con la firma Estudgo Slow, la cual explicará en su ponencia ecodiseño 3.0 en bases para la economía circular. Carola Moya, consultora para empresas y organizaciones en ADN de marca, estrategias de comunicación sustentable y marketing 3.0 y co-creadora junto con Marcela Godoy de la metodología de ecodiseño 3.0. Su intervención se titula Comunicación Sustentable y Estrategias para la Economía Circular. Además, estas dos conferencistas, Marcela Godoy y Carola Moya, desarrollarán en conjunto un taller práctico de ecodiseño 3.0 como metodología para diseño sustentable de packaging. David Freire, socio y fundador del estudio de prospectiva, estrategia, diseño y branding de envases IMAXD, una de las agencias de diseño de envases más prestigiosas de América Latina. David nos acompañará con la conferencia Estrategias de Diseño Circular para Empaques y desarrollará asimismo un taller práctico enfocado al mismo tema. Víctor Tamayo, ingeniero electrónico con maestría en Ciencias Económicas, Technology Management y Ciencias Políticas. Actualmente hace parte del programa de líderes internacionales ILP, grupo creado y auspiciado por el gobierno británico. Tamayo ofrecerá la conferencia Tecnologías Exponenciales y Cuarta Revolución Industrial, Cambio de Paradigmas en la Manufactura y la Economía. Si quiere conocer más sobre el perfil de los conferencistas y sus presentaciones,